Pese a la implementación de la marcha de seguridad en el metro de la Ciudad de México debido a la persistencia de lluvias, la línea 3 del sistema de transporte colapsó temporalmente debido a explosiones que se registraron en la estación de Hidalgo. De acuerdo con las autoridades del metro, se tuvo que realizar un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico, un paraguas que se encontraba en vías de la estación Hidalgo. Debido a esto, el sistema de transporte recordó a los usuarios la importancia de resguardar sus pertenencias al ingresar al andén y respetar la línea de seguridad. A causa de las precipitaciones en la capital, se implementó una marcha de seguridad en todas las líneas del metro, con el objetivo de evitar accidentes. Esta medida, aunque necesaria, provocó una reducción significativa en la velocidad de los trenes, lo que afectó los tiempos de traslado de los pasajeros. Por ello, el sistema colectivo aconsejó a los capitalinos planificar sus trayectos con antelación y considerar el uso de medios de transporte adicionales o alternativos para evitar retrasos en sus desplazamientos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.